Hola a todos y bienvenidos a un nuevo recorrido desde Prichos en Walmart Campeche y aquí les quiero presentar esta nueva colección que la verdad ahora sí que se tardaron bastante en meter una nueva y les está llegando bastante bastante lento este producto pero pues si está bastante bonita con mucho color aquí vemos estas diferentes bolsitas este por ejemplo este paquete que trae hojas y pues se dice que son 10 pliegos y este otro para decorar no estamos viendo estos son letreros bastante grandecitos pero me llama la atención que pues vienen con muchísimo color este otro es para poner en las carpetas estamos viendo que ya tiene ahí los agujeritos incluso ya marcados y bastante bien tiene incluso ahí su aro para que no se vaya rompiendo y estos otros que estábamos viendo que está pues ahora sí que me habla mucho del café pero me encantó estaba bastante bonito aquí estamos viendo este otro producto esta base también para el teléfono este soporte y pues hay muchas cosas ahí de esta colección la verdad que apenas lo estaban poniendo entonces sí como que se han tardado un poquito aquí estamos viendo estos exprimidores esta coladera entonces ahí pues hay regular no les está llegando todo esto y aquí vemos dos diferentes productos que pues está bastante bonito bueno al menos me gustó mucho aquí estamos viendo estos espejos que vienen en dos colores rosa y lila y este pequeño foco que viene con usb de hecho aquí estamos viendo este letrero de que dice sueña entonces pues sí me gustó mucho en todos esos productos este es otro soporte para el teléfono está bastante bonito y aquí vemos más de esta colección vemos este letrerito que dice y agradece día a día está bastante bien me gustó mucho y pues aquí estamos viendo este paquetito de separadores me encanta porque pues el color lo hace bastante llamativo y se ve muy bonito me gusta ese tono y esto me encantó este letrero que dice coffee o sea café está ni muy grande ni muy pequeño porque yo creo que más pequeño se pierde y muy grande se vería exagerar así que yo creo que está de buen tamaño vemos este separador que es para huevo dice ahí y aquí vemos este otro paquetito de cintas que me encantó tiene tres piezas el paquete y vemos que viene en diferentes colores y tamaños entonces está bastante bien aquí vemos este otro paquetito de agitadores está bastante bonito me encantó este otro modelo de espejo este es pues está del mismo tamaño que el otro no hay mucha variedad y este que es un masajeador para la cabeza está bastante bonito el color me gustó también y pues aquí tenemos estas fundas para el gel son dos modelos diferentes comúnmente en cada colección vienen así dos modelos diferentes de este producto y aquí estamos viendo este otro que son pues ahí con forma o mejor dicho un material metálico estamos viendo este otro letrero y pues está bastante bonito me gusta ese tono de lila está bastante bien hay muchos productos estamos viendo este paquetito que viene para como gel para que lo enfriemos y este otro paquete de pinzas que dice yomi y el otro dice denli está bastante bien pero en general es una colección bastante bonita estamos viendo este colgante que dice sueña y pues tiene unas plumitas entonces está bastante bien me gustó mucho este otro este otro que son el paquetito de imanes y pues como cada colección trae cinco piezas y aquí vemos esta pluma que viene en tono lila con brillo no este bolígrafo que está bastante bonito me gusta ahí por el brillito que tiene entonces lo hace bastante bonito y pues hasta ahorita eso es todo lo que han metido de esta colección que me encantó hay productos ahí bastante buenos por ejemplo el foco ese con usb está genial y aquí ya por otra parte vemos que tienen todavía bastante producto de la colección de cities hay ahí pues ahora sí que regular yo creo que es lo que les va llegando ya un poco rezagado y pues si podemos encontrar más de esta colección o todavía más de esta colección pero pues si hay ahí regular y algo que pues tienen pero muy poquito es del área de papelería está casi vacía pero pues yo creo que no han de tardar en surtir todo esto porque pues igual ya se acerca o no estamos tan lejos de las compras para la escuela entonces yo creo que no van a tardar tanto en resurtir todo eso y lo que encontramos en el área de juguetería pues son estos productos de como de aves este paquete de pelotas que pues pueden servir para los niños como algo sensorial está bastante bien porque tienen ahí como cositas la pelota entonces los pueden manipular y eso les llama la atención a los niños sobre todo si están pequeños y vemos este paquete de boliche que pues no es muy grande pero está bastante bonito y a los niños les gusta mucho estar jugando con pelotas y tirar cosas así que ese es perfecto para eso y pues vemos más de esta colección de que han estado metiendo últimamente está bastante bonita está de explorador y vemos que todavía les llega bastante producto y ya del área de cocina vemos estos vasos que me encantan y también estos paquetes de vasos aquí estamos viendo los dos diferentes uno trae tres y el otro trae cinco entonces está genial y también de esta área como que sí tenían cosas pero no tanta como en otras ocasiones aquí vemos estos que son pues se manejan comúnmente como tortilleros entonces tienen bastante de estos y de prácticamente todos los colores también estas bandejas están bastante grandes así que están buenas y vemos más de estos productos nuestros trazos que tienen ahí les comento como que no les está llegando tanto últimamente y pues sí hay cosas pero no tantas como la mayoría de veces tienen también encontré estas ahora sí que para la fiesta no para regalar estas bolsas que están bastante bonitas pero igual como que está un poco vacía esa área no tienen tanto vemos ahí de estas son bolsas de plástico y ya les está llegando o les está comenzando a llegar algunas cosas de pascua y aquí vemos esto la verdad que está bastante bien eso me gustó mucho sobre todo el tono amarillo que tienen ahí y pues ya para finalizar les muestro estos productos de cocina de esta colección que les está llegando está bastante bonita y eso es todo en este recorrido espero les haya gustado regálame un like suscríbanse y nos vemos hasta la próxima bye y y y y y y y Gracias.